En primer lugar, ¿cómo están mis compañeros? Yo soy OHZ, un talento santiaguero. Te dejo este video pa' que lo veas y opines. Aunque en este caso yo represente estos mines. Jumbo, 9-2-1-2-3. La que nos mueve, tú sabes cómo es. El año que pasó, yo cumplí 19. Pero en cuatro años más, creo que son 23 interesantes. Nunca atrás, siempre adelante. Como un flow radiante, el artista bomboneante. Solo escucha y no sea ignorante. Y date cuenta que no ha nacido ese contrincante. Que me supere, calles y coopere. Hice un pacto con papá y se me muestran los seres. El DM está repleto de mensajes de mujeres. Pero ya no me da nota si no es apellido Pérez. Legal, solo le queda llorar. Lo siento por los otros, pero yo vine a ganar. Tienes que mirar, cooperar y observar. Y tal vez te den las gracias por participar. El artista bomboneante quiero ser, esa es mi meta. Y demostraré que en mi tierra seré profeta. ¿Quién es el ganador? Pues te daré la respuesta. Es un hombre pisaco.